Conmigo Que teje líneas invisibles que nos atan Como un himno Que nos conecta Que nos une en la distancia y nos acerca Como un himno Convirtiéndonos en respuesta a preguntas Que nos hicimos los dos Unidos por tantos recuerdos pasados Y en lo que queda por venir Tira el hilo No me importa la distancia Solo hace más largo el camino Y voy volando hacia ti Tira el hilo Eres parte de mis pasos Te llevo en mis días conmigo 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 Te sigo Te sigo Te subrayo entre la gente Que pasa de largo He venido a regalarte Cuanto llevo en los bolsillos En los bolsillos Que están llenos de buenos y malos momentos Que vivimos Que vivimos tú y yo Coincidiendo en el tiempo, en lugar y planeta Y en lo que queda por venir Y en lo que queda por venir Y voy volando Y voy volando hacia ti Tira del hilo Tira del hilo Eres parte de mis pasos Llevo en mis días conmigo Conmigo Conmigo